La registraduría del Estado Civil en el Departamento de Arauca tiene ya todo listo para el proceso electoral de este fin de semana. La logística y también los puestos de votación están listos para el domingo a las 8 de la mañana iniciar con este proceso. La delegación de la registraduría del Estado Civil de Arauca tiene todo listo para las elecciones regionales en el Departamento de Arauca el próximo fin de semana. Solo dos mesas fueron trasladadas. Bueno, gracias a Dios, la registraduría nacional del Estado Civil manejamos una planeación que es que comienza con la promulgación del calendario electoral que se hace el 11 de octubre. Nuestras actividades han venido siendo programadas con mucho tiempo. Es por eso que en este momento les podemos decir que en la delegación departamental de Arauca la registraduría nacional del Estado Civil tiene a plena disposición para realizarse esa fiesta democrática para el día 27 de octubre. El delegado del registraduría nacional del Estado Civil en Arauca, Gilberto Castro, manifestó que se trasladó solo dos mesas en los municipios de Tame y Arauquita. Tenemos el traslado de dos mesas en los municipios de Arauquita y en el de Tame. El funcionario manifestó que la logística se encuentra lista para las elecciones regionales del próximo 27 de octubre. La logística, como sabemos, nosotros los funcionarios de la registraduría nacional del Estado Civil dependemos de las diferentes colaboraciones que nos hace tanto Fuerza Pública como las administraciones gubernamentales y departamentales. Hasta el momento reportamos total normalidad por parte de la colaboración de estas autoridades para el desarrollo de la actividad del 27 de octubre. En los comités de seguimiento electoral se ha tocado el tema del plan de contingencia por si llega a presentarse alguna falla en la energía. Bueno, en los diferentes comités de comisiones de seguimiento electoral hemos hablado de eso. Inclusive la comisión que realizamos el día de ayer hubo presencia del señor gobernador y estuvo presente la señora gerente de la empresa de energía en la cual ella nos manifiesta que tiene cuadrillas, tiene personal técnico a disposición para este día. Al igual, nosotros como registraduría nacional del Estado Civil contamos con el apoyo, como les digo yo, de las administraciones municipales y solicitamos ese apoyo para que en el caso de requerir a las plantas de energía que nuestros registradores ya han hecho ese requerimiento a las diferentes autoridades. También el jurado de votación se encuentra listo para el proceso electoral del 27 de octubre. Tenemos una buena incidencia de jurados de votación. Han habido reemplazos por una u otra u otro motivo, pero se han hecho. Tenemos ya nuestros grados. Nuestros grados están capacitados y esperamos la mejor labor de estas honorables personas en ese día. Usted sabe que los jurados de votación son las primeras personas que nos emiten el conteo de votos. Son las primeras personas que nos dan una información con respecto a qué ocurrió en esa mesa. Por eso les pedimos muy respetuosamente ese compromiso y responsabilidad a los señores jurados de votación con el pueblo. También agradecerles por ese gran esfuerzo que realizan estos jurados de votación. En los resultados del domingo, depende de los jurados de votación asignados para el proceso electoral para dar los respectivos resultados. Bueno, en esto, como le digo, nosotros dependemos de ese trabajo y ese compromiso y responsabilidad de los señores jurados de votación. Hasta el momento no se ha presentado ninguna novedad con respecto a las elecciones de este 27 de octubre en el departamento de Arauca. ¡Suscríbete al canal!